señoras saludos saludos cordiales a los suscriptores y a los seguidores del canal proporción para todos ustedes que no nos bendiga delante mente un abrazo muy pero muy pero muy enorme para toda esta gente linda de este canal que dios nos bendiga 20 ayer estuvo celebrando cuantos años pues gracias a dios llegamos a cumplir 59 años y me siento muy divertido cuesta primeramente hace que todos porque él pues ya quedó me tiene todavía aquí paradito y pues me siga dando muchos años más para seguir adelante con ustedes acá pues disfrutando con gente pasando las ricas tardes aquí con mis amigos con mis hermanos pues esto es lo que yo le pido a mi y haciendo lo que más me gusta que es el bailar así que esto es lo que dice pues para bailar estar pues estamos aquí 1 el pastel le da no 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 en el rey a través del jueves creo a jueves creo ¿Crees? ¿No le habían dicho? Bueno, bueno Tal vez Ah, ya voy a tomar café Otro ratito no existe ¿Vos lo quiero terminaré si me voy? Ok, ya Ya venía el agua esta duro Si mojote, porque esta está para los pasajes Ya que vos no le quisiste dar para los pasajes de los vientos ¿La toquemos juntos? Oiga, oiga Si acompañaran ustedes ¿Usted es compañero con el? El ya tiene una mujer Que vale más la pena que yo Dice el Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Vaya dos de los ahí Vaya Josélito agarrenlo ahí Demi una a mi ¿Por qué va a agarrar tanta agua Josélito? Pues si Se me la va a tomar dice ahorita entonces no va a terminar Tiene otra ¿Tiene una que es la mera mera? Si así dijo que hasta de matrimonio dijo Hasta de matrimonio dijo No Mira Josélito, mírame la cara pues amor Seguro que no me dijiste que yo te estaba destruyendo tu hogar en esta zona Ah pues mire ve Ah pues mire ve Él dice que no Entonces dígale que se case con usted No 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 Porque él ya me habló claro No es que ya tiene compromiso No Pues si porque él me dijo Ya estoy por casarme y me estas destruyendo mi hogar de esta forma No Yo no te he dicho esto Estabas por casado No No Yo no te he dicho esto Mentirosa Hasta la llamada y el audio que me mandaste a decirlo No No Que eras un hombre comprometido y estabas por casarte No No he dicho nada de esto Es que tiene varias Es que ese es el problema Josélito no quiere tener compromiso con nadie Tiene una colombiana y como diez salvadoreños Son chico plata Pues aquí siempre en la plaza que todo puede ocurrir Desde bonches, críticas, desamores, pleitos, contiendas, chambres, todo Así que aquí estamos desde la plaza de libertad siempre Eso Para que mucha gente no le guste porque solo aquí pasamos, trabajamos, araganeamos, lo que sea Pero de todos modos tenemos que venir siempre todas las tardes a pasear y a hablar y a charlar con los demás amigos Pues si No tenemos que venir a hacer pues si porque la amistad no se pierde Pues si quitar unos bailes pero la amistad no se pierde, la amistad siempre sigue Y tenemos que venir todas las tardes por lo menos a pasarla bien, a compartir un café con los amigos y a practicar Porque miren, muchas personas se han ido de este parque, que eran bailarines y uno no sabe que ha sido de ellos No sé si ya se murieron, están enfermos o que les ha pasado, uno no sabe Por lo menos los que venimos aquí nosotros sabemos que aquí pasan, que aquí se mantienen, que aquí están pues Aquí estamos al día Y los canales Pero si un bailarín se pierde, deja de venir y uno se pregunta ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasó? ¿Se retiró? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? O está enfermo y ya no aparece y se murió y no nos damos cuenta Don Chabelito no lo vemos Ay, Don Chabelito fue uno Don Chabelito fue uno que ya estaba ancianito y a ver que fue el de él Ya no desapareció Creo que la familia ya no lo deja Ahora le digo, pero como le digo, aquí estamos en la casa La Carlita, la Carlita La Carla, sí, por ahí anda, la Carla, la Rosa Rodríguez por ahí anda, sabemos que por ahí anda Que está acompañada y todo eso, va Tiene 10, tiene 10 ya Pero de esta acompañada, tiene su pareja Y a veces los maridos no van a dejar venir, va Pero hay personas que uno sabe que son sosteres y que no vienen Porque algo les ha pasado Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí, pues Gracias a Dios que nosotros estamos aquí Y estamos seguidos viéndonos y toda la cuestión Y esa es la ventaja, pues porque cualquier cosa sucede Yo sé que entre uno y otro podemos apoyar Un y otro sabemos que nos podemos ayudar, pues Así es Así es Gracias a Dios y pues sí No lo quieren, no lo quieren Aunque se no es el ex sabrosón, va Sí, que se no es, pero Aquí vamos a estar y ¿qué vamos a hacer? Vaya, vaya, y le trae un regalito ¿Vamos a matar y por no estar por allá? Pues sí, a que no nos quieran A que nos oyen, vos No, hombre, lo que pasa es que es normal, va La mitad de la gente lo ama y la mitad no Pues así es, mire, en todos los lugares lo van a criticar, en todos los lugares le van a ayudar y todo Un le va a caer mal, otro le va a caer bien y eso así es, pero... Pero son la mayoría que los quieren A mí, en mi persona, en mi persona, yo estoy feliz porque la mayoría de todos me quieren, me aprecian bastante y mucha gente lo hace por envidia, por lo que sea, pero... Yo veo mi vida feliz, veo mi vida tranquila, veo mi vida, yo no amargo con nadie y... Y aquí estamos, saludándonos siempre, llevándonos bien, uno con nosotros, uno con nosotros Así es, mire Así es que estamos ahí felices Ahí estamos, Chico Plata Solo la Silvia ni les hace caso a las críticas, es fácil Y vos ya no les haces caso a las críticas, po Ni a Joselito Señora Rosita Señora Rosita Ahí estamos. ¿Que vienes a Ecólicos? Hay que inventar. No, no le dejen si has度le el casamiento ¿Ahagena girlösti? ¿Que viene con la otra? Que viene con el... ¿Entonces ya es anticipada? Polito ¿De matrimonio? ¡Voy for! ¡Ya está кámlicas claro! Pero... Pero yo no... Juego prometí... partoto con él Así que allí es que yo ame asparto Vení para acá para pincelar. Hoy la conejita está celosa. Está celosa la conejita. Miren cómo la besan. Hoy se va a ir acompañado. Porque ella claro y pelado lo dijo ahí. Yo con Julio Plata es imposible. Cuando el pollo no odio. Está más accesible este. El caballo, ¿verdad? Aquí está labiando este vez. Porque el caballo está labiando. ¿Qué? Vaya, vaya, mejor. Que crezco, que crezco. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Otra. Ay. Qué mal. Las bajas de ahí para pincel. Faltada de lechosa. ¿De lechosa? ¿De qué se va a vestir Martita? ¿De qué se va a vestir Martita? Si la Silvia lo ha besado hoy, más que todo... ¿De qué se va a vestir el día de la...? No sé... ¿Va a haber concurso? Sí, va a haber concurso. Va a haber premio. Va a poner alfombria y vamos a pagar. También. ¿Y este sabrosero de qué cree que le queda bien? De calabaza. De calabaza. ¿Pollito? ¿De pollito? Sí, bien, ¿sí? A ese le queda bien de pollito. Y hoy se viene acompañado con la Rosita. No le salió la Rosita, pero le salió la otra Rosita Tanate. No, pero... Está buena. Esa es la que quiere. ¿La otra quiere? Esa es la otra, dice. Es un poco más allá. Está igual a la Roselito, que... De tantas que quiere, ni una le hace. Ajá, 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 ajá. Así va en ese rumbo, creo. ¿Va que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. la gente está chiquita es que a él le gusta otra José le gusta otra José de qué se va a vestir el día 31 de octubre qué cree que le queda bien de traje para que ella traje el planto aquella se va a vestir también para 31 de octubre de qué estaba viendo su bruja hasta voy a participar en el bohemio y no necesitas un compañero ¿por qué tiene que él se vestido? pues sí, de bat no me hizo pero no por onda tiene que vestir el plantito hola amigo hola, qué tal amigo qué tal, bien ahí estamos siempre ha estado viniendo no, este día no ha venido ha estado algo enfermo él tiene que llevar a vestir de arcuazote ¿qué te dijiste? qué pasa ahí, qué pasa ahí hola María si lo agarra para que le dé viento a ese sí vaya catracha te voy a invitar uno dice que necesito un traje para el día de la pura van a celebrar aquel día en jalón ¿ustedes se vestieron que ya ven? el año pasado ¿de qué? esa de manchitas negras ¿y vos te vestiste el año pasado? ¿de qué? de una máscara y de la otra ¿de la tuve? no, de una máscara blanca aquí lo vamos a celebrar también pero aquí como que están planeando una pasarela una pasarela sé que vas a participar la cosa es andar ¿qué? vas a estar allá en el río allá en el bohemio ah, sí, en el bohemio te lo pudimos tomar a las seis y media se va a llevar a Joselito el compañero está bien ella va a ver catúbola ¿qué le pasa? la tigresa dice ¡ey! ¿quieres una? vaya me he usado me lo llevo yo para mi para mi entonces si, por qué la catrocha de 10 retirada hay agua baby, te lo mando eso no lo que pasa es que no hubiera venido porque acordate no es de todos los días de estar aquí yo tengo que hacer algo zajo paso ocupada y ya y entonces, deja de por eso de venir unos cuantos días ahí pero siempre va a estar viniendo si, siempre voy a estar viniendo nada más que tengo que hacer primero mis cosas de mi casa para dejar listo y todo y venirme yo acá vos sabés que ahí en el rey hay que si, no hay en el rey este papá de Daniel para mí me felicitó me felicitó en TikTok que si lo había hecho bien esta vez que fuiste nada más que lo que yo te digo nada más porque yo le dije porque yo le dije la caprichosa, yo voy a irle pero yo no quiero que un solito me ande estás haciéndome como así de alguna forma, una burla entonces me dice, dime a mí que yo le voy a llamar la atención me dijo la caprichosa pero que te dice si es eso no, si te acordaste como estuvimos bromeando y como acordarte va la broma, bromeando, bromeando se llega gastando uno, aguante ¿entendés? entonces una broma es una broma no para, tampoco para querer buscar problemas con la persona y nada, tampoco es que ven prometido el que va a quedar con seguro está bueno, no, ahí hay que comportarse no, ya sí esa es la idea pues de que todos convivamos ahí con una buena vida, un buen ambiente y respetarnos unos a otros sí, sí, respetarnos unos a otros porque pues sí yo estaba ahí no es porque yo andaba con mi esposo no porque también tengo que portarme darle el ejemplo a él porque yo puedo hacer sola yo puedo hacer lo que yo quiera andando sola nada más sabiéndolo hacer y con quien lo voy a hacer también yo no lo puedo tirar a bromear con alguien que también ha bromeado conmigo porque ahí en el rey bromean lo que ellas sentían se ha tirado la broma uno al otro pero al contrario es igual no siempre somos iguales todos ahí sí, y a la larga es mejor no bromear porque eso siempre trae siempre trae problemas ya ha llegado vos a enojarte alguna por alguna broma pesada así que digamos en otro lado donde sea sí, él me ha llegado en un bar por una broma sí, y es que yo soy encachimpado porque el señor se metió el papá de Daniel si no no, yo reviento yo reviento un ratito son explosiva Joselito hoy me abrazó porque lo felicité el abrazo y la felicidad de Joselito 59 años 59 años oí bien 59 a ver si va a venir el Eri ya va a venir por ahí bueno, ahí estamos entonces este fue el video yo voy